Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente estadounidense Joe Biden envió este domingo un equipo técnico a Haití después de que el gobierno haitiano pidiera el viernes el envío de tropas para ayudar en la estabilización del país tras el asesinato el pasado miércoles del presidente Joe Biden en Moïse. La misión estadounidense informará de la situación a Biden que debate con sus asesores su respuesta. Las reuniones que mantendrá el equipo estadounidense serán claves puesto que hay hasta tres hombres que se arrogan la jefatura del estado haitiano tras el asesinato de Moïse. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.